... ...la compañía familiar Núñez de Prado... ...somos la séptima generación... ...que produce aceite de oliva virgen extra... ...desde hace 25 años ecológicos... ...y de cosecha propia... ...baena es un control de calidad... ...es decir, es una denominación de origen... ...como algunos vinos. España produce el 60% de la producción mundial... ...y la mayor parte de ese 60% está ubicado en Andalucía. Cuando nosotros empezamos a exportar... ...el aceite de oliva en muchos países era desconocido... ...ya el aceite de oliva es un producto conocido... ...es un poco multiuso... ...desde cosmética a la cocina... ...para conservas... ...es un producto con muchos usos. Hoy día el consumo de aceite de oliva... ...español... ...está prestigiado... ...y es una cosa común... ...¿no?... ...hay una gran exportación... ...española... ...a todos los continentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!